O lo anote y después lo busca, yo se la cuento. Dice, yo te he rescatado por tu nombre, mío eres. Escucha bien lo que dice. Yo te he rescatado por tu nombre, mío eres. Así parte. Yo te he rescatado por qué? No esperemos morirnos. Disfrutemos hoy las cosas lindas que el Señor nos da. No enfocamos solamente en la parte vacía del vaso. Pero Dios nos ha dado muchas otras cosas. Yo te voy a invitar a que fijemos nuestra mirada en Jesús. Y para eso vamos a hacer una oración cortita, pero necesitamos que se pongan de pie y tomes al que está a tu lado. 3 de 2. Mirándose frente a frente. Y yo le voy a pedir que por favor cuando miren al hermano que está al lado ya, no mires al hermano. Mírala a los ojos y mira a los ojos a Jesús. Hermano, préstale tus ojos a Jesús. Mírala a los ojos. Quédate en esa mirada, quédate. Quédate en esa mirada de niño que mira a su Padre. Míralo. Míralo porque él en su mirada te habla. Míralo porque hoy el Padre Celestial te está mirando a los ojos. Te está recibiendo como ese hijo pródigo. Te está mirando con una mirada de amor. Mira, mira Jesús. Mira cómo esa mirada te penetra hasta lo más íntimo de tu alma. Mira, Jesús. Mira al Señor. Déjate mirar por el Señor. Hoy el Señor te acoge. Hoy el Señor te recibe. Hoy el Señor te libera. Hoy el Señor te libera, hermano. Ese sufrimiento. Ese dolor. Ese vagar buscando el amor. Hoy el Señor te recibe. Ese mío. Ese mío. Fija tus ojos en el Cristo. Tan llenos de gracia y amor. Míralo. Míralo, no. Míralo, no. Quítelo, mira. Míralo. Y los de el renal sin valor. Será. 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 A la luz. Del glorioso Señor. Míralo, Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y amor. Míralo. Míralo. En el lugar. Míralo, Señor. Míralo. 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 Pero sin valor. Míralo. Míralo, Dios mío. Míralo. 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 en tu vida en los momentos más tristes y más profundos siente la mano del Señor en aquella edad en que fuiste dañado en que fuiste dañado siente como el Señor en esta tarde, esta mañana cambia de esas palabras que te dieron por un yo te amo yo creo en ti eres lo más valioso de esa imagen de semejanza deja que Jesús es el Señor sale lo más íntimo en tu alma esas cargas esas cadenas hoy son rotas ante el poder de Jesucristo no fijéis los ojos en nadie más que en Él no fijéis los ojos en nadie más que en Él no fijéis los ojos en nadie más no fijéis los ojos en nadie más no fijéis los ojos en nadie más que en Él porque sólo Él te no puede sostener dice entonces porque sólo Él te puede sostener porque sólo Él y sólo Él porque sólo Él y sólo Él porque sólo Él te puede sostener bendito sea Dios va a ser una cosa va a orar por la persona que está ahí preséntale al Señor todo lo que la hermana o el hermano tenga su vida su corazón entregale para que venga el Señor con el poder del Espíritu Santo y dile Señor te alabo y te bendigo por mi hermano, por mi hermana que tengo aquí abrazado conmigo a ese hermano y hermana que amo Señor en tu amor quiero pedirte Señor en el nombre poderoso de Jesús que vengas a sanar a restaurar Señor si hay algo pendiente en ese corazón te pido en el nombre de Jesús que vengas a cortar cadenas que vengas a desatar nudos que vengas a derribar eso te pido Señor en el nombre poderoso de Jesús que vengas con tu poder sanador y restaurador ven a sanar ese cuerpo, esa alma, ese espíritu ven a ser nuevas criaturas Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor para ti nada es imposible clamamos libertad para mi hermano, mi hermana clamamos salud física y espiritual para mi hermano, mi hermana Señor tú conoces tu historia tu Señor lo rescataste por su nombre tuyo, tuyo es Señor cada vez que pase por las aguas, por los ríos acompáñame cada vez que pase por el fuego como tú lo prometiste está a su lado en esa enfermedad, en esa preocupación en ese dolor que hay en ese corazón te pido que vengas a sanar y a restaurar ven Señor en el nombre de Jesús clamamos y reclamamos Señor y pedimos la asistencia y el poder de tu Espíritu Santo en tu nombre Señor para que tú seas quien venga para que tu nombre sea glorificado para que tu nombre sea engrandecido Señor en el nombre de Jesús gloria y alabanza ven Señor ven con tu mano a borrasar ven con el poder de tu Espíritu ven Señor